Y te digo más con respecto de esto, con respecto de toda esta cuestión que está pasando. Yo creo y espero, creo y espero, que el equipo de la Secretaría de Hacienda va a avanzar para terminar con todas estas cosas durante este año. Le guste o no le guste a los concejales, digan lo que digan los concejales. He visto, acá me han pasado alguna copia de algunos Whatsapp o de algunos Twitter insultándolo a Morel, parece que era lo que yo no sabía muy bien a que hacía referencia a Morel y le agradezco a la persona que me lo pasó. Bien, Carlos Vaquero, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien. Qué año movido, ¿eh? ¿Cómo? Qué año movido, digo. Y sí, mirá, estamos muy complicados. Creo que hay muchas complicaciones. Igual esto viene sucediendo en distintos lugares. Bueno, estamos con este conflicto del agosto, aunque los titulares no aparecen. Ahí estamos con los compañeros de gastronómico parados desde el día viernes. Bueno, esta gente no está dando respuesta, así que es una lástima porque es una confeitería endemática, una confeitería que ha trabajado muy bien, que ha trabajado toda la vida bien. Y bueno, ahora nos encontramos con este panorama y que no hay manera de solucionarlo. Así que bueno, esperemos que aparezcan los titulares y que puedan pagar y que esto salga adelante. Y si no, vamos, que la vendan y aparezca un nuevo titular que esta confeitería pueda reabrir su puerta y poder trabajar como siempre. Ahora, decime, porque ustedes tienen una oportunidad que nosotros no tenemos, ¿qué pasó ahí? Porque es muy raro todo eso, porque parece un vaciamiento. Me cuesta crear semejante grado de impericia y hay que implosionar una marca como esa. Y sí, sí, mirá que para fundir esa marca es difícil, ¿no? Pero nosotros pensamos lo mismo, acá evidentemente ha habido una especie de vaciamiento, porque no puede ser que durante el mes de enero los compañeros venían cobrando mal, venían cobrando en dos veces, en tres, pero bueno, había, aducían que no podían pagar, que tenían mucha deuda, que habían encontrado mucha deuda, pero la compraron, bueno, los compañeros venían aguantando. Ahora nos encontramos con esta situación y, bueno, evidentemente, ahora como no aparece La Plata, fue una muy buena temporada, que trabajaron muy bien, ¿dónde fue parar La Plata? Evidentemente es más parecido a un vaciamiento que otra cosa, es lo que vos decís, tal cual. Ahora, decime, ustedes el otro día estuvieron ahí, yo pasé, estaban ahí, creo que es Belgrano y, ¿qué es Belgrano? Y Salta, no. Y Jujuy. Sí, sí, ahí, porque en principio esto fue así, aparecieron estos chicos de Chocolata, que venían trabajando bien, me parece, en el ámbito de lo de ellos, me dirás vos cómo venía esa empresa, aparecen asociados con un señor belga, que por lo menos yo nunca tuve la oportunidad de tenerlo bien visible, y con un gran plan, iban a expandirse, era medio un modelo tomar el modelo Habana, ¿no? otro, y de pronto pasa todo esto, la verdad que es muy difícil de entender, si no es un vaciamiento. Sí, yo también, nosotros pensamos lo mismo, muy difícil de entender, es una empresa cuando comenzaron, que la idea era extenderse, ponerse locales en la costa, en Buenos Aires, no sé, parecía que estábamos en un negocio en Suiza, por lo que decían ellos, pero evidentemente no, es la misma gente, los titulares, hay un señor, esto que nunca dio la cara, que es un austríaco, que está en Buenos Aires, y los socios y los otros titulares son los dueños de la Chocolata, por eso nosotros tuvimos la puerta de la Chocolata, junto con los compañeros de gastronómicos, para ver si reaccionan de alguna manera por otro lado, pero tampoco, así que, bueno, esa gente de la Chocolata tiene, también es una gente que no viene pagando bien un sueldo, los viene pagando más, los aportes, también tienen deuda, tienen reclamos por los aportes, y bueno, ya sabemos cómo son, y bueno, se metieron en este tema del agosto, y evidentemente hay jugadas media raras que uno no las termina de entender. Claro, pero a ver, ustedes por ejemplo, te pregunto esto, ¿han tomado contacto con los antiguos dueños, con los que vendieron? Nosotros con los antiguos dueños hemos tratado de comunicarnos, no hemos podido comunicar, hoy, casualmente mañana, tenemos una reunión con la gente de gastronómico, los asesores nuestros, los asesores de gastronómico, y bueno, sentarnos a conversar y tratar de buscar el anterior dueño, a ver si podemos hablar con él, para ver de qué manera comer la cosa, pero bueno, lo que tenemos nosotros de referencia del anterior, que el de las acciones, o sea, el accionista, se vendió, se desligó, así que, bueno, de todas maneras, estamos viendo a ver si el responsable solidario termina siendo el anterior dueño, y si no, bueno, habrá que ver con el titular del local. No, pero lo que digo más allá de este tema, como lo enfocas vos, es lo siguiente, digo, acá vino alguien que compró, la pregunta es, ¿ese que compró, pagó realmente? Porque, sinceramente, cada día encuentro más elementos para pensar en una operación falsa, y en algo que solo puedo, el día de mañana, si esto es distinto y alguien judicialmente lo demuestra, diré, me equivoqué en mi lectura, mi análisis, pero esto es un vaciamiento descomunal, con un grave perjuicio, además de los trabajadores, que es lo primero perjudicado, para la ciudad en términos de imagen, ¿no? Porque este tema del cierre de la Boston ha repercutido en todos lados. Sí, sí, esto tomó una repercusión nacional, imaginate que la Boston es una marca ya registrada en Mar del Plata, es una marca de mucho prestigio, bueno, aparentemente cuando ellos compraron, según el titular, había pagado todo el contado, o sea que se aseguró de la venta en el momento. Ahora tenemos que ver y tratar de ubicar el titular anterior y decirle, bueno, a ver cómo es la cosa y de qué manera se puede solucionar, porque la marca no se vendió, la razón social sigue siendo la misma, así que, bueno, ahí tiene que haber un responsable, por lo menos la razón social. Y, bueno, tratar de ver, porque el local de Constitución es propiedad del África, así que ahí es un lugar donde tenemos que ver qué hacemos con la titularidad del local, pero es una situación difícil, así que, bueno, cerrar la Boston es como, cerrar la Boston Mar del Plata es como cerrar, no sé, una marca... Sí, sí, es muy grosso, en términos de imagen y de marca, es muy grosso. La maestra, sí, por supuesto, la imagen, la marca, es un perjuicio, no solamente la clientela, porque la clientela está acostumbrada al agosto, a la mercadería, a todo lo demás, pero también hay una fuente de trabajo que si se cierra o desaparece esto, son 150 familias que llegan a la calle. Es muy complicada la situación. Sin duda. Carlos, gracias, ¿eh? No, gracias a vos, José Lina. Un abrazo a quien escuchamos, a Carlos Vaquero de Pastelero. Pero ya seguimos.